Pedrito, un niño de la colonia, se encontraba en la escuela. Era un día lluvioso. Con sus amigos estaba leyendo porque al día siguiente tenía que hacer un trabajo práctico. En ese momento, gracias a algo que leyó en el libro, tuvo una buena idea comenzar a cuidar el medio ambiente. Pedrito tenía razón. Pedrito, no, cambia la vaca, busca la vaca para mí, Pedrito. ¡Dios mío, qué basurado! Pedrito, ¿qué pasó? ¿Estás todo mojado? Es que yo vi en la escuela que tenía un libro que estaba en el medio ambiente y decía que era para cuidar el medio ambiente. Si el medio ambiente queremos cuidar, un árbol nativo debemos plantar, la basura debemos juntar y los recursos naturales no malgastar. Es un mensaje de FM 107.9, Flor de Primavera. Ah, Pedrito tenía razón. Miguelito, andáte a comprar unos guantes para ayudarlo, para juntar las basuras y para no se lastimarse. Andá a cambiarte la ropa y andá. Sí, mamá, enseguida voy. Sí, mamá, enseguida voy. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo? ¿Y eso? ¿Y no para la lluvia, no? Para el de verde, sí. Vine a ver si usted no tiene un par de guantes para vender. Sí. ¿Cuántos son? ¿20? ¿28? No, aquí tiene así. ¿Algo más? No, por ahora solo eso. Eso nomás. Nosotros te quería ayudar en ese tema, juntar la basura y te compramos guantes. ¿Por qué no te compras uno también y vengan a ayudar? Sí, que buen dinero. Gracias. Un tiempo después, con sus amigos, construyó un vivero para producir árboles y otras plantas y continuó juntando la basura con sus guantes para cuidar el medio ambiente y no lastimarse. Nuevas palabras voy conociendo, son importantes para saber. Hoy aprendí que la ecología y el medio ambiente tienen que ver. Por eso cuando se hace basura, hay cestos para clasificar. Los papelitos van en un tacho y las botellas en otro más. Cartones hay que apilar, el plástico reciclar. Es necesario ordenar, pues cada cosa tiene un lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!